Queremos darles la noticia de que la Ciudad de México fue reconocida nuevamente por uno de sus proyectos ambientales. El Canal Nacional, este hermoso sitio que recorre tres alcaldías, Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco, recibió un premio internacional muy importante, el premio al diseño y a la planeación de un espacio sustentable y comunitario que se conoce como DNA Paris Awards. Este premio 2024 que recibimos es resultado de un trabajo de planeación con la comunidad, de integración de los gustos, de las necesidades de la gente que vive en esta zona de Canal Nacional y también de la necesidad de la Ciudad de México de recuperar sus espacios con valor ambiental, de ofrecerle a la Ciudad de México mejores servicios ambientales, de abrirle espacio a la naturaleza, de abrirle espacio a la biodiversidad. Este proyecto de restauración, de rehabilitación de Canal Nacional es un proyecto que se desarrolló de manera conjunta con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México y la Secretaría del Medio Ambiente. ambas instituciones colaboramos para hacer de este sitio un lugar digno, hermoso y acorde con la belleza que nuestra ciudad tiene, con las necesidades ambientales y con las necesidades del bienestar de las personas que viven en este lugar.